Chiqui, 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 chiqui por el teléfono No hay nada que no puedas oír, está hablando a mi ex Permítanme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Que diablos quiere, que parte de él no lo entiende Que te contiende de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muertes de celos, si de rabia, al cabo que no sabes dónde estoy Que diablos quieres, que parte de él no lo entiende Que te contiende de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muertes de celos, si de rabia, al cabo que no sabes dónde estoy Mira, ¿cómo fue? Ey El morrito que se subió a cantar Ya agarró como diez Ya se fue, porque aquí estaba bailando con una morra y ya no está